¡Vamos a sacarlo! ¡Johnny! 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 ¡Vamos por Alfonso! Alfonso Caravaca, entrenador del equipo esteponero, salió muy satisfecho sobre todo porque el rival era un buen equipo. La primera prueba del club deportivo estepona fútbol senior salió a pedir de boca. Victoria por seis goles a uno sobre el conjunto gibraltareño Lions Club de Fútbol. La pretemporada continuará con cinco partidos más de aquí al 13 de septiembre. En cuanto a la presentación del primer conjunto que militará en la tercera andaluza y los equipos de la cantera, se realizará este próximo viernes a las siete y media en el campo San Fernando. Se presentarán todas las categorías, desde Benjamín hasta Juvenil, y también estará el equipo de veteranos que jugará un amistoso contra el conjunto senior. Y el sábado habrá una jornada de convivencia con los equipos de fútbol base, que jugarán desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde en todas las categorías en el campo San Fernando. Los equipos invitados son la Unión Deportiva Tesorillo, Marbella Paraíso, La Peña Compadres, Marbella Club de Fútbol, Club Andalucía de Algeciras, y cerrará la jornada el equipo juvenil contra el Atlético de Marbella.